Bienvenidos a Admiral Markets. En este video tutorial aprenderemos a establecer límites para nuestra orden. Los límites de la orden son niveles que puede configurar en una orden para prevenir grandes pérdidas y asegurarse de que obtiene beneficios tan rápido como sea posible. Para modificar una orden, llevamos el cursor a la orden elegida y pulsamos el botón derecho para seleccionar Modificar o Eliminar Orden en el menú desplegable. En la parte inferior veremos dos campos con desplegables denominados nivel. El Stop Loss es un punto límite que usted configura en su orden para que cuando lo alcance la orden sea cerrada automáticamente. Esto es tremendamente útil para minimizar las pérdidas cuando el mercado va en contra de su posición. Los Stop Loss siempre deberán situarse por debajo del precio demandado en la orden de compra o por encima de la oferta en el precio de venta. Take Profit es un límite, al igual que Stop Loss, que puede configurarse en la orden. Cuando se alcance ese límite, la orden también será cerrada automáticamente. A diferencia del anterior, Take Profit no tiene Trailing Stop y el precio de salida debe ser configurado por encima del precio actual de mercado. Una vez fijados los dos niveles, debemos pulsar sobre los campos Copiar Cómo, bajo los campos de nivel, para que MetaTrader reciba sus instrucciones y grabe los niveles que usted decidió. Puede también escribir el precio directamente sobre el campo correspondiente. Una vez hecho esto, debe pulsar Modificar para enviar la orden y posteriormente Aceptar. Esto configurará los límites de la orden donde usted haya decidido y aparecerán en la ventana terminal. El Trailing Stop es una clase de Stop Loss que se pone en una orden, configurado un porcentaje por debajo del precio de mercado para una compra o por encima del precio en una venta. El precio es ajustado por los asesores expertos según vaya fluctuando. Cabe destacar que a diferencia de los dos límites anteriores, para que el Trailing Stop funcione, MetaTrader debe permanecer operativo, porque continuamente estará enviando un nuevo nivel al broker. Si usted cierra MetaTrader, el broker solo conocerá el último nivel grabado. Para configurarlo, debe hacer clic con el botón derecho sobre la orden seleccionada y elegir Trailing Stop. En el menú desplegable, podrá seleccionar los puntos en que quiere fijar el límite, o bien puede ingresar un valor personalizado. Una vez que pulse Aceptar, el Trailing Stop entrará en funcionamiento. Si desea borrar este valor, simplemente haga clic con el botón derecho sobre la orden y en Trailing Stop seleccione Eliminar todo. Recuerde visitarnos en nuestra página web www.admiralmarkets.cl